Pasajeros de vuelo 629 de Aeroméxico con destino a México, por favor presentarse en sala de espera número 6. Pasajeros de vuelo 629 de Aeroméxico, por favor presentarse en sala de espera número 6. Pasajeros de vuelo 536 de Aeroméxico, por favor presentarse en sala de espera número 14. Pasajeros de vuelo 536 de Aeroméxico, por favor presentarse en sala de espera número 14. Agua, aquí ando. Ya te voy a grabar, lo voy a grabar un vídeo. Gracias. Gracias. Ya me hago. Ya te doy. Ya te voy a dar.